¿Qué es el Natatorio? Y bueno, esos seis periodos que ha demostrado el porqué esos seis periodos, ¿no? Como obra como esta. La verdad que contento, feliz. Lo decía usted hace unos minutos nada más que la cosa ya está más calmada en la provincia. ¿Va a venir a visitar la ciudad de Esquel que estuvo aquí en la cordillera? No, pero bueno, nosotros estamos recorriendo como lo recorremos siempre. Hemos estado ayer recorriendo Río Pico, Corcovado, Corcovado José de San Martín, ahora Teco, ahora me voy para Pasodino, Pasodino me voy a Guadjaina. Hoy a la noche tenemos reuniones, eventos con Petróleo Jerárquico, mañana el Día de Petróleo en Comodoro, el sábado en Aldea Pelé con la asunción de las 20 comunas. Es decir, nunca nos dejamos de mover. Y la próxima ya terminamos con la zona sur y la guineo y vamos a estar yendo para la comarca antes del fin de año, primera semana de enero, a recorrer todo el paralelo. En el año 42, es decir, vamos a estar presente como lo tuvimos siempre. ¿Cómo fue el viaje a Buenos Aires? Estuvo contacto con el nuevo presidente Alberto Fernández y me imagino con las esperanzas buenas para lo que viene, ¿no? A ver, sí, sí, bueno, obviamente estuvimos hablando así más allá de lo formal y protocolar de la asunción. La semana próxima ya tenemos reuniones con el Ministerio del Interior, con turismo, viviendas. A ver, las esperanzas, claro, que están intactas y hoy más que nunca, porque lo que yo veo es que se va a terminar esa famosa grieta que tanto daño nos hizo a la Argentina y a la provincia. Pero nada es mágico, nada es de un día para el otro. Requiere de mucho esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, trabajo. Con eso vamos a salir adelante. Por eso, mis mensajes que ustedes me habrán escuchado en las localidades que te acabo de mencionar, en las visitas, es la unidad, el trabajar todos juntos, el entendimiento y dejar las cuestiones, las pérdidas estériles, que lo único que terminan hoy perjudicados son las criaturas.